Las mediciones in situ incluyen la determinación de parámetros que por sus características o inestabilidad deben medirse inmediatamente o es recomendable su medición en campo. El pH es la medida de la concentración de los cationes hidronio y está definido como el logaritmo negativo de la concentración de dichos iones, lo cual indicará el grado de acidez o alcalinidad del agua. Para la medición potenciómétrica de pH se utiliza un electrodo de vidrio y un electrodo de referencia o electrodo combinado. La fuerza electromotriz, FEM, producida por el sistema electroquímico varía linealmente con el pH y puede verificarse obteniendo un gráfico de pH versus FEM para diferentes soluciones tampón de pH conocido. El pH de las muestras es determinado por interpolación. El sistema de electrodo es calibrado con soluciones de pH conocido de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Materiales Solución 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 Procedimiento La primera fase es verificar que el equipo se encuentra en condiciones óptimas para la medición Se verifica con una solución estándar de pH que se encuentre dentro del rango de medición de las muestras Normalmente solución de pH 8,08 Sumergimos la sonda y tomamos la lectura Cuando se registren datos anómalos o con tendencias se calibra el equipo siguiendo las indicaciones recomendadas por el fabricante Para esto, encender el instrumento, lavar el electrodo con agua desionizada y secar con un paño Oprimir, calibrar y sumergir el electrodo en la solución buffer inicial pH 4 Agitando suavemente hasta que el equipo indique que se debe medir la siguiente solución Lavar y secar el electrodo Repetir los pasos anteriores con la segunda y tercera solución buffer pH 7 y 10 Verificar la pendiente del ajuste con respecto a las indicaciones del fabricante Se realiza nuevamente la verificación solución de pH 8 Registrar los resultados en el formato de uso y verificación y los datos de pH en la carta de control Para la medición de pH en la muestra Tomar la muestra en un recipiente Sumergir el sensor de pH en la muestra de agua Permitir el contacto de la muestra con el sensor Agitar en suaves movimientos circulares Registrar la temperatura y el pH obtenido en la planilla de datos de campo Gracias por ver el video